La asíntota, esta la tiene en unos puntos, la otra la tiene en otros puntos. La coges. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el seno de X es algo más o menos así, ¿no? Ese es el seno de X, ¿no? Entonces, digamos que esto es cero, esto está en radianes, ¿no? Así que esto es, digamos, pi medios, esto es pi, esto es, sí, 3 pi medios, esto es 2 pi, ¿no? Y ahí está un periodo, ¿no? El periodo del seno es 2 pi. Entonces, ¿en dónde no está definida esta función? Esta función está definida cuando tienes la división entre cero, ¿no? O sea, cuando el coseno de X se vuelve cero. ¿Cuándo el coseno de X se vuelve cero? Bueno, para X igual a 90 grados, ¿verdad? 270 grados, ¿no? Coseno de 90 grados es cero. Coseno de 270 grados es cero. 1 sobre 0 no existe. Significa que en 90 grados, en 270, hay asíntotas para la secanta. O sea, que 90 grados es pi medios. Aquí hay una asíntota para la secanta. ¿Dónde más? 270. Aquí está la otra asíntota para la secanta, ¿sí ves? Significa que si extendemos el periodo para atrás, aquí serían menos pi medios, aquí estaría la otra asíntota. Significa que aquí, aquí, aquí estaría, está, buenos días, Raquel, aquí está definida las, ¿cómo serían? Asíntotas. Sí, esto sería 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios sería este, ¿no? Ajá. ¿Ya? Esto sería 3 pi, ¿no? ¿Ya? Sí, cero pi, 2 pi, 3 pi, sí. ¿Ya? ¿Sí le coges? Ajá. Ya, esos son los dedos. Entonces, no recuerdo, creo que queda dibujada, sí. Ah, gracias. Aló. Es el destino. Aló. Aló.